Una semana de sorpresas acompañada por exquisitos platos es lo que se vivirá en LF Chef, almacén de comidas. Su propietario Lucas Fresero nos brindó detalles al respecto sobre esta imperdible propuesta. Queremos agradecer primero a todos los clientes que siempre nos apoyaron. Bueno, tuvimos un verano lindo, mucho trabajo y bueno, ahora en manera de cerrar la temporada y homenajear a las mujeres traemos dos shows. Uno para el martes 7 y uno para el miércoles 8 para agasajar a las mujeres y pasar una linda noche. Veníamos hablando hace un ratito justamente de eso, de seguir aprovechando el clima lindo que aún tiene este verano. Y que bueno, ideal para reunirse, comer algo y con música más que nada también en estos dos días. Exactamente, para salir, para disfrutar. Ya que tenemos unos calorcitos todavía hay que aprovechar y bueno, más que nada pasarla bien, ¿no? Como siempre, disfrutar una barrica comida, una picadita, unas pizzas y bueno, algo bien frío. Contanos un poquito quiénes son los que van a estar encargados justamente de entretener de forma amena a la familia, ¿no? Porque va a ser un lugar ideal para compartir en familia. Para la familia y para los amigos también. Bueno, el grupo Plan B viene de la ciudad de Concordia. Es la primera vez que viene a Montecasero y hace un show variadito de música de los 80, de los 90, retro y después cumbias bailables. Esos chicos vienen trabajando así bastante y bueno, nos llegó la propuesta y bueno, decidimos apostar para que acá, para la gente de Montecasero lo conozca y bueno, disfruten de la noche. Y bueno, para el martes hay una sorpresa también de unos invitados amigos, de Mauricio el cantante. Así que eso lo vamos a dejar ahí en la cajita para los regalos. Bueno, contanos un poquito, Lucas, si debe la gente pedir su anticipada, su reserva, ¿cómo va a ser el tema? Estamos trabajando con reserva al número 3775-411733. Más que nada para reservar la mesa, ¿no? Con el simple nombre y apellido se reserva la mesa. Tiene un derecho de espectáculo de 400 pesos. Y bueno, con el número de personas, digamos, ya tenés el... Entrás participando de sorteo, regalo, premio, como siempre hacemos para agasajar a los invitados. Bueno, realmente van a ser dos noches que prometen y muchos. Así que toda la gente ya sabe, aquí frente al Corsódromo, un lugar agradable, un lugar donde van a ser bien atendidos y aprovechar, como lo decíamos recién. Y aprovechar y disfrutar la noche. Yo creo que, bueno, invito a toda la gente que se sume, que venga a pasarla bien. Y bueno, que gracias por acompañarnos siempre. Bueno, y cerrando lo que van a ser estas dos invitaciones especiales, el día miércoles también y la oportunidad de seguir disfrutando, ¿no? Así es, el día miércoles también viene un cantante de la ciudad de Goya y ahora está viviendo en Encarnación, Javier Fosati. Viene a hacernos unos románticos, melódicos, y, bueno, y un show variadito también para todas las mujeres, ¿no? Y, bueno, le invitamos a pasar una noche especial, digamos. Bueno, qué mejor entonces venir a descubrir justamente todo eso que puede brindar este artista, ¿no? Bueno, ya cambiando un poquito de tema, quería preguntarte cómo están trabajando, ¿no?, con el tema de las viandas. Algo que tuvo mucha repercusión, mucha salida. Y hay gente, ¿no?, que realmente le viene muy bien. Exactamente. Las viandas ahora se sumaron gente nueva que quiere por lo menos probar y empezar a... a probar el producto, el servicio que tenemos. Uno, el hecho del tiempo, que hoy no tenemos tiempo para cocinar. Y el otro, el hecho del precio, que hoy en día una bolsita de supermercado no rinde nada, no alcanza para una semana. Y por ahí, uno haciendo número, te conviene contratar el servicio, te ganás tiempo, te ganás... O sea, borrás dinero porque en costo te sale a un buen precio. Y la otra es que sin hacer nada, vamos, no ensuciar un plato, no lavar, tener todo ahí. El pan, el menú, el envío a domicilio. Por ahí es cuestión de práctica o de costumbre, de todos los días. Hay mucha gente que prueba una semana, le gusta y le rinde. Y nos contrata ya el mes entero. O sea, hay planes de pago, podés pagarlo por semana, por mes, día a día. Eso es cuestión de conversar nomás, no hay problema. Y otra que por ahí al estudiante también le sirve por el hecho de estar cursando, estudiando, y no tener ese ratito que tenés que tener para cocinarte. Ahora, respecto a lo que me estás comentando, ¿hay una elección también por parte del cliente? ¿Hay varias opciones que puedan elegir, digamos, dentro de lo que es el menú a través de las viendas? Las opciones son variadas. Tenemos tres menús por día de elección, digamos. Un menú de pasto, un menú de carne, un menú de ensaladas o vegetales. Siempre hay tres opciones. Ahora, también tenemos las posibilidades para las patologías, planes saludables, hipertensión, diabetes, colesterol, y otras patologías que por ahí uno ya lo acepta de por vida. Y tiene que adaptarse al régimen o a la condición de un menú para la vida, digamos, para no tener problemas de salud. Lucas, como siempre, gracias por habernos contado todo esto que se viene este fin de semana y los servicios que tienen aquí. ¿Reiteramos el número de teléfono primero para la reserva de lo que va a ser el espectáculo? Sí, el número de teléfono puede ser por llamada o por WhatsApp, el 3775-411733. Y bueno, estamos ubicados acá, frente al cursor, en Avenida Juan Domingo Perón, 180. Si no pasan, nos piden, nos reservan y ya queda agendado. Y bueno, y lo esperamos a todos. Muebles que estás buscando están en Mueblería Don Emilio. Todo en muebles para el hogar. Contamos con los mejores precios del mercado. Mueblería Don Emilio. Realiza envíos a domicilio en toda la zona. Con nosotros, tu dinero vale. Visítanos en nuestro local propio, en calle Uspallata 316. Te esperamos siempre con amplio stock y con la mejor atención.